John Biafara fue campeón de la Copa Libertadores con el 11 Caldas, además fue volante de la Selección Colombia entre el 2004 y 2008. La carrera de John Biafara comenzó en 1998, cuando el Deportivo Pasto le dio la oportunidad de debutar en la División de Ascenso. El Valle Acaucano fue una guerrero mediocampista de primera línea, que se destacó por su ímpetu en la marca y su gran despliegue y corpulencia física. Sin embargo, su carrera tuvo un punto de quiebre el 1 de julio de 2004, cuando a los 8 minutos del primer tiempo del duelo por el título de la Copa Libertadores entre 11 Caldas y Boca Juniors, Biafara anotó el tanto que abrió la cuenta en el Estadio Palo Grande y que terminó con el Blanco Blanco levantando su primer y único trofeo como campeón de América. Este gol le abrió las puertas del fútbol europeo, donde militó en equipos como el Portsmouth y el Southampton de la Premier League y la Real Sociedad de España. En su palmarés reposan tres títulos de liga en nuestro país y una Superliga, además de la inolvidable Copa Libertadores. Biafara también vistió en 43 oportunidades la camiseta de la Selección Colombia y se retiró en el año 2015 de la actividad profesional jugando para las Águilas de Río Negro.